La ilusión callonesa La ilusión callonesa 1915 fue el comienzo de la historia Y eso es algo que llevamos muy grabado en la memoria El callón es mi equipo centenario Por lo que hemos vivido vamos a celebrarlo La ilusión callonesa siempre está contigo No es por lo que ganamos es por lo que sentimos A un facallón tus victorias y tus glorias Son las que ahora están reescribiendo nuestra historia Toca partido en Bellavista La pasión en la grada la brega del futbolista Espíritu pasado en el que nos inspiramos Leyendas gualdinegras a quienes honramos El orgullo que sentimos se nos nota en la cara En los colores que rodean el balón de nuestro escudo Por muchos años que pasen la cantera Callonesa será la gualdinegra del futuro El callón es mi equipo centenario Por lo que estamos viviendo merecemos disfrutarlo El callón es equipo centenario Por lo que viviremos vamos a celebrarlo La ilusión callonesa siempre está contigo No es por lo que ganamos es lo que sentimos A un facallón tus victorias y tus glorias Son las que ahora están reescribiendo nuestra historia Vamos callón gualdinegras son las almas Que me hicieron centenario en el futbol de Cantabria Diez años se convierte en otro bien de lucha Con el espíritu de siempre y más ilusión que nunca Solo hay una camiseta De líneas amarillas y negras Que luzca en nuestra región Y es la tuya La señal de identidad del club deportivo callón Orgullo, coraje y tradición Y es un calentamiento ¿Qué es el ayuno de la Prozent de lat obliged Un saludo ¿Qué es el ayuno de internet del club? ¿Qué es el ayuno de lahta осcrito Gracias.